Si te gusta bailar o leer, ¿por qué no pasar una maravillosa noche de sábado en un evento de caridad y firma de libros? Encuentra los últimos libros de liderazgo del Dr. Green. Mientras, prueba los bocadillos y convives con los líderes de la comunidad. Este maratón de baile será precedido por un exclusivo DJ que tocará música de los 60, 70, 80 y más. El evento, sábado 13 de abril a partir de las 7.10 pm en el Champion Borough en Northview, Tennessee. El Dr. Green regularmente dona su tiempo y sus finanzas a las causas locales de la comunidad. Este evento también está siendo promovido como un evento de caridad. Con solo una donación de 5 dólares, todos seremos felices. Si por alguna razón no estás disponible para acudir a este maravilloso evento, por favor motiva a un amigo para que asista y baile por ti. Para más información acerca de este evento, contacta al Dr. Green en su página www.darringreen.org. Esta será una noche inolvidable.